Hola Vicente, ¿cómo estás? Estoy buscando a Gustavo Medina para servirte. Estoy buscando a una persona que se me extravió desde hace tiempo. No sé si tú me puedes ayudar a encontrarlo. ¡Ah, sí! Está muy flaco ese. Está muy flaco. Es una foto mía. Un saludo a Toñito. Un saludo a todos tus colaboradores. Que la verdad, que le echan muchas ganas. De verdad, me siento muy orgulloso de venirte a saludar. De verdad, es otra cosa que no te puedo explicar cómo, la verdad es... Muchas gracias. Sigue diciendo las groserías que tú quieras. Nada más que te voy a pedir un favor, Kiko. No te pintes ese, pero nada más píntate las curas. De verdad, lo agradezco. Gracias. Un saludo a Toño, de verdad. Hermano, ahorita que te desocupes. Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nos vamos a...